La conformación de este Consejo Político es el resultado de un proceso de consultas dentro de las más de 70 organizaciones que conforman la Unidad Nacional Azul y Blanco. Actuaremos en el marco del objetivo y lineamiento con lo que nació la Unidad Azul y Blanco, buscando caminos de solución a la crisis nacional. Llevaremos a los tres, llevaremos a los espacios de negociación, las demandas y propuestas consensuadas dentro de la Unidad Azul y Blanco. Cuatro, contribuiremos al proceso de transición política que nos conduzca a elecciones adelantadas, transparentes y observadas. Somos una representación de las organizaciones del Movimiento Azul y Blanco que está en resistencia para exigir una agenda nacional que asegure verdaderos procesos de verdad, justicia, preparación y cambio profundo en el sistema democrático del país. El único sector que no fue incluido en el Consejo Político, conformado por la UNAP, es el sector campesino. El Movimiento Campesino no participa del Consejo Político porque ellos no están inscritos formalmente dentro de la Unidad Nacional. El Consejo Político tiene que ser compuesto por personas que sean miembros de la Unidad. Sí se propuso que ellos participaran porque sabemos que son parte de algunas de las organizaciones que están en la Unidad, como por ejemplo la Alianza Cívica o la Articulación de Movimientos Sociales, pero eso era elección propia de cada movimiento y no se postuló ningún candidato del Movimiento Campesino. Por eso no hay representación. Esta nueva organización política también dejó clara su postura sobre las negociaciones en la Mesa del Diálogo Nacional, siendo una de las principales demandas la libertad de los presos políticos. Este jueves, el canciller Denise Moncada descartó que se esté negociando el adelanto de elecciones. Si estamos satisfechos o no con el rumbo de la negociación, queremos decir que tenemos muchas preocupaciones porque a la fecha el gobierno de Nicaragua no ha cumplido con ninguno de sus compromisos. Y en ese sentido, como lo decimos en nuestro posicionamiento el día de hoy, nosotros vamos a seguir presionando a todos los niveles, a nivel internacional, para que se sigan tomando todas las medidas necesarias. Nosotros tenemos una claridad. Solo la movilización de la población va a asegurar que los resultados de esa mesa realmente cumplan las expectativas del pueblo. Y en eso, este Consejo Político está comprometido. Nosotros vamos a estar convocando a la movilización de la ciudadanía para ejercer la máxima presión posible sobre la mesa de negociación para que se cumplan las aspiraciones del pueblo. Nosotros no tenemos que esperar a que nos permitan cumplir los derechos que están amparados en nuestra Constitución. Ya en las últimas dos semanas nos hemos estado movilizando y realmente no hemos esperado a que la policía lo apruebe o lo niegue. Realmente es un derecho de todo ciudadano que asume el riesgo y el deber patriótico de protestar, de salir a la calle a reclamar por sus derechos y por lo que aspiramos. En ese particular, que el gobierno dé declaraciones de qué está o no aprobando realmente puede ser porque sabemos cómo es el gobierno y además de eso, mecanismos para causar caos y desesperación en la población. Cualquiria Chavarría, Vox TV.